Ya llegamos, relajen los nervios, es el PEAC con el cero desde los cabos Hacemos esto como les demuestro Si ustedes no entienden todo lo que hacemos, nosotros hacemos y deshacemos En la calle siempre andamos, que vaya cualquiera lo verán tumbado Ya saben culeros, se trae el cero, tu mano y culeros Ya saben que pedo, nosotros andamos en cabos parados Firmes soldados en la calle, no hay detalle Fulgados, pinches culeros Demuestrenlo con hechos, no con palabras, pinches niñas mariconas No dan la cara, no más hablan nosotros aquí con unos compas de Tijuana De Tijuana A lanzar la verga que ya llegó Es G, motherfucker De los cabos y soldados de Tijuana Conectando algo bien para los cabos y Tijuana Puros pinches cueros de rana para vender un chingo de marihuana Vayan los jodos Vámonos recios pinches cabrones Ya se la saben como es esto A la verga con el resto Y súbanle a estos pinches haters en su estéreo Así es esto Te pego un balazo y quedas tiendo como gallina Sin cuello Puros pinches haters Chale Que tranza Desde Tijuana hasta Los Cabos Amarre mis cadenas, llegaron los los más malos Pónganse bien verga, las chavalas me la pelan Es una conexión desde Los Cabos a mi escuela Y docenas de pendejos que no más hablan y hablan El único que queda pues saben que no la arma Disparo mis balas, saben que no la arma Tomando chavalas que hablan y hablan de hecho todo el caos Apago en su lumbre, tumbarán chavalas sin temas de costumbre Yo soy el ender de este tipo, hasta ahí no más Conectando hasta Los Cabos, dejando historia y ya Dejando historia y ya Desde Tijuana, estamos conectando esta madre Guacha homicero, solo porque quiero Tumbo a las chavalas cuando saco al pinche fierro Le salen a las armas esta conexión Desde Los Cabos hasta Tijuana En un entre de semana Tijuana, rifa y Los Cabos por aquellos lados Somos firmes soldados, no desesperados En las calles andamos bien armados y preparados Para los chingazos, nosotros somos Tijuana 664, y aquí nos presentamos Aquí está la conexión, que no esperaban Muchas chavalas nada más hablan Que los de Cabos no la armaban Lo que no sabían, que Tijuana lo respaldaban Interprear el cero, con el efner y el sádico Cabos y Tijuana, hay que dos Para que guachen lo que traemos Ha ha ha